Jejejeje Mopau Pasce O cigarettes O está eingar as le n ang d Chau, chau, chau Con el fuente en piove Mueve a su cura Con la mule fue en pere de ni libera Que que ni ni le libera El día de la fe yo es piscina y si culina Mue libera Libera, libera Pejo a ti la cana El día de la fe yo es piscina y si culina Libera Libera, libera Dilemo libera El día de la fe yo es piscina y si culina Mue libera Mawe, mawe Leka mbombe, mawe Nagu papa tata wakansungi la vanawe Ukulikonse wanjitane bu Dea, dea Maninga parindalama inge ukulikonse Dea Paidi yose Amapacha yose Dea Uwinga huli vonse Uwinga huli vonse Nangu winga wakwa ekisi Dea Nangu ni kuliyane miwo vendea Echunje fwaya kurya inde I amayo Chishina lala lile nsala Chishina lala lile nsala Kalandania Muga Opportunity P.O. P.O. Samia. P.O. 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 Mueche 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 ¡Gracias!